No podría hacer lo que hago sin tenerte en mi auricular. Oye, para. Hay tres que van hacia ti. ¿Me imaginas a mí de espía? ¡Con un arma! ¡Qué pinta tan deliciosa! Pero esto está muy correoso. Es una toallita. Estaba rebañando el paladar. Tenemos una grabación en la que Raina Bojanov habla del arma nuclear. Necesitamos a alguien que encuentre la bomba sin ser detectado. Lo haré yo. Vale, gracias, vacaburra. Te daremos una nueva identidad. Solo ha faltado la camiseta en la que ponga que aún soy virgen. ¡Chauvela! ¡Eh, cómo estás! Qué subidón de autoestima. ¿De verdad crees que estás preparada? Déjame la acción a mí. ¡Cago en mí! No establezcas contacto con ninguno de los objetivos. Esto te viene demasiado grande. ¡No volverás! ¡Hija de perraca! ¡Deja de tocarme las tetas! ¡Te estoy salvando! Soy un auténtico espía. Aterricé sobre un tren. Envuelto en llamas. El coche no. Yo envuelto en llamas. Dios, qué duro eres. ¿Me he olvidado llamar a la puerta? ¡Es final! ¡Cuánto no te has visto! ¡Venga, a correr! ¡Espías! Solo en cinés.